Para nosotros es un honor presentar por primera vez Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Estamos ubicados en un punto estratégico y desde 1973, en esta zona, una de las más transitadas de la ciudad de Santo Domingo, existió lo que una vez se llamó la Plaza de la Independencia, hoy en día la Plaza de la Bandera. Tenemos muchas cosas que ver realmente en Santo Domingo. Este es el inicio de un capítulo que va a ser increíble. Vamos a conocer el monumento histórico de la ciudad primada de América y además cómo se desenvuelve el citadino en el Distrito Nacional. Comencemos nuestro recorrido por un lugar emblemático. El Manicón de Santo Domingo es una vía de más de 10 kilómetros que bordea todo el Mar Calibert y el Distrito Nacional. Una de las avenidas más recurridas de Santo Domingo que lleva el nombre de George Washington. Es el símbolo del turismo en la ciudad. Pero nos quedan unos cuantos lugares que conocer, así que vamos a seguir nuestro recorrido. Porque el Distrito Nacional es fuerte. La idea de construir un malecón en Santo Domingo data de 1924. Pero no fue hasta 1931 cuando el dictador Rafael Leonidas Trujillo comenzó la construcción de su primer tramo. Se piensa que la idea de construir el malecón vino de tener una avenida con su nombre. Pero en el 1936 fue bautizada como la avenida George Washington. Que hoy en día es una de las avenidas principales del Distrito Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en mi parte favorita de Santo Domingo, en la ciudad colonial. Lo primero que hice fue pasar por la oficina del Cluster Turístico de Santo Domingo y buscar mi mapa. En este mapa están los puntos más importantes de toda la ciudad colonial. Realmente es gratuito y va a ser lo que nos va a guiar por un recorrido increíble que ustedes no se pueden perder. Estamos ahora mismo en el Parque Colón. En conmemoración a Colón, una estatua preciosa. En nuestras espaldas, la Catedral Primada de América, a donde vamos ahora. Hoy somos privilegiados. Hoy tenemos con nosotros, como guía, al asesor cultural del Cluster Turístico de Santo Domingo, el señor King. Señor King, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Nosotros felices y para nosotros realmente es un honor tener un tiempo, porque sabemos que usted es un entendido de la materia, de la cultura y la historia de toda la zona colonial. Bueno, un amante de la ciudad colonial, vamos a decirlo. El primer punto que vamos a visitar es la Catedral de Santo Domingo. Háblenme un poquito de la Catedral. La Catedral fue fundada por el arzobispo Alexander Geraldini en 1523. 18 años más tarde ya estaban terminadas la nave central y las naves laterales. Las capillas tardaron 100 años en ser levantadas. ¿100 años? Sí, porque las hizo cada una de las congregaciones o hermandades o fraternidades y las hicieron cada una a su gusto y bolsillo. Pero nuestras fraternidades eran muy interesantes porque estaban compuestas por todas las razas que formaron nuestra nacionalidad y eran muy abiertas. ¿Qué características tiene la Catedral de Santo Domingo que la hace tan importante? Además de ser la primada de América, obviamente. Además de ser la primada de América, es la única catedral gótica de América. El exterior de la catedral es románico, porque aquí se necesitaba fuerza, aquí tiembla la tierra. Sí. Pero el interior de la catedral es absolutamente gótico y es la única gótica en toda América. Sin embargo, la fachada es plateresca y existe un libro del arquitecto José Manuel Valle Pérez para explicar los detalles de esta fachada, que son muchos y muy interesantes. ¿Y todos esos detalles son originales de la época? Son originales de la época. ¿Actualmente qué preserva la catedral como original? Bueno, ella entera es original, vamos a decir. Claro está. Hay detalles como los vitrales, por ejemplo, que quedan unos cuantos vitrales originales, pero la mayoría de los vitrales son un regalo del arzobispo de Múnich. Con el acontecimiento del quinto centenario, él hizo ese regalo y escogió para esos vitrales, para hacer esos vitrales, a uno de los tres mejores vitralistas de Alemania. El que era su preferido, su favorito. Se llamaba José Rincón Mora, nacido en San Francisco de Macorís y formado aquí en Bellas Artes. Sin embargo, era uno de los tres mejores vitralistas de Alemania. Y vivía en Alemania. Vivía en Alemania. Murió en Alemania precisamente en este año, creo que por abril o marzo. Y además de tener una obra del 1500, una de las obras más antiguas que me imagino que hay en República Dominicana, que se preserva aquí, también está la tumba de los Colón. Está la tumba de los Colón, exactamente. Ahí está Luis Colón, entre otros, que es el protagonista de un libro, de una leyenda, que convirtió en libro Manuel Rueda. Se llama La prisionera del Alcázar. Y es muy interesante, sumamente interesante. Incluso cuando el Papa Juan Pablo II vino aquí y le mostraron la tumba de Luis Colón, existe la anécdota que él dijo, Luis Colón, travieso el muchacho. ¿En serio? Era muy travieso. Vamos a dar un recorrido ahora por un punto icónico de la historia, no solamente de la República Dominicana, sino también de América. ¿Qué usted dice? Sí. Vamos a dar un paseo. Adelante. Vamos a dar un paseo. Una edificación que refleja misterio, que poca gente conoce. La Logia Cuna de América, en la ciudad colonial. Nos encontramos con Don Quín nuevamente. Y ahora, ¿en la parte trasera o en lo que fue parte una vez de la Iglesia de las Mercedes? El convento e Iglesia de las Mercedes. Esta es la parte conventual donde está el claustro, como tú ves ahí, claustro, todos estos arcos que forman la loya y el claustro, donde tenían las celdas los monjes. Incluso, uno de los monjes más famosos que hay aquí es Fray Gabriel Telles. Que si te digo Fray Gabriel Telles, quizás no lo reconoces. Ya me quedé perdido. Pero si te digo Tirso de Molina y el Don Juan, el burlador de Sevilla, entonces estamos hablando de alguien conocido. Pero precisamente aquí, donde está el templo mazónico de la Logia Cuna de América, dentro del templo mazónico, al final, a la derecha, está la celda o habitación donde vivía Fray Gabriel Telles, o sea, Tirso de Molina. Y allá abajo tenemos un mural que recuerda que Tirso de Molina vivió aquí en Santo Domingo. Algo muy interesante que ahora actualmente, bueno, usted me dijo que desde el 1800 está aquí la Logia Cuna de América. Exacto. 1800 exactamente no. 1844 fue la independencia y cuando Pedro Santana fue presidente de la república, le donó esta parte del edificio a la Logia Cuna de América. ¿Y la Logia Cuna de América exactamente qué es? Una Logia Amazónica. Una Logia Amazónica. Los mazones son un movimiento mundial que propugna por el conocimiento y la difusión del conocimiento y las ciencias. Así se definen ellos. De ahí en adelante ya usted... Ya hay otra cosa. Sí, porque hay mucho tabú, hay muchos mitos de la logia. Claro, hay muchos mitos, sí, pero esa es la definición que ellos dan y las logias son algo muy abierto en la actualidad. Bueno, históricamente, o sea, si están desde el 1844 en adelante, entonces me imagino que tienen muchos años. Aquí, 1844 en adelante. Sí, aquí en el país. Exacto. Y mucho antes de 1844 porque las logias amazónicas se introducen aquí en el momento en que el movimiento de la francmasonería penetra Haití y cuando viene la invasión haitiana, la francmasonería comienza en Santo Domingo. Pero la francmasonería se origina en Francia. Es un movimiento muy antiguo y según los mazones es muchísimo más antiguo de ahí. O sea, que realmente ese costumbre vino de Haití. O sea, los franceses la transmitieron a los haitianos y los haitianos la transmitieron a nosotros durante la invasión. Exactamente. Se fundan las primeras logias. No todo fue malo. No, 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 no todo fue malo. Alguna cosita quedó. Y viendo también aquí, aquí también laboró una escuela dentro del mismo edificio. Aquí en el plantel hay una escuela y vi que estaban dando clases de banistería, clases de... Sí, es precisamente en cooperación, junto con la cooperación española, funciona aquí una escuela de, vamos a llamarle, técnicas y artes reconstructivas antiguas. Estos muchachos se preparan para poder trabajar en los edificios... De la misma zona colonial. Exacto, de la ciudad colonial con las técnicas que se utilizaban en aquellos tiempos. En banistería, en albañilería, etcétera, en todo. Vamos a seguir dando una vueltecita aquí por este edificio que me ha gustado. No, 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 no. Hay muchísimas cosas interesantes que descubrir en Santo Domingo, pero aún nos queda el misterio más grande que hay en la ciudad colonial. Y eso lo vamos a descubrir ahora mismo en Andariego. A mis espaldas, la ruina de San Francisco. Realmente son las ruinas más importantes de la República Dominicana. Esto fue una vez en el 1556 cuando terminó su construcción el primer monasterio del Nuevo Mundo. No solamente eso, sino que también fue saqueado en el 1586 y sufrió dos terremotos luego de su reconstrucción en el 1600. Estamos hablando de lo que está prevaleciendo en nuestras espaldas. Es una de las obras de ingeniería más importantes de la época colonial. Es una de las ruinas más importantes que hay en Santo Domingo. Estamos hablando de la ruina de San Francisco, el escenario ideal para la mayoría de las sesiones de fotos en la ciudad. Esto aquí es una de las obras maestras de Nicolás de Obando. Aquí una vez estuvo el monasterio primado de América. Vean cómo están haciendo fotos allá atrás. La gente lo conoce por eso, por la foto. Pero yo le invito a que ustedes vengan, que vengan, que lo conozcan. Las ruinas de San Francisco son tan importantes como cualquier otro monumento en la República Dominicana. Eso es parte de nuestra historia colonial, parte de la historia que ustedes deben de conocer. Bienvenido a una de las experiencias más interesantes de la ciudad de Santo Domingo. Para mí esta es la aventura colonial. Esta va a ser, en Andariego, cada capítulo hacemos una aventura en cada provincia. En Santo Domingo la aventura va a ser descubrir las alcantarillas de la ciudad colonial. Es la gran aventura. Y desgraciadamente durante un largo tiempo ha estado un poco restringida debido a los trabajos que se han estado haciendo en la ciudad colonial. Porque es subterráneo y se estaban haciendo excavaciones. Pero ahora están habilitadas de nuevo y esperamos que mucha gente pueda saciar esa sed de aventura que tú tienes. ¿Esto es un recorrido que realmente puede realizar cualquiera visitando el clúster? Visitando el clúster, más que nada, el clúster coordina muchas veces la visita. Pero es con patrimonio monumental que se deben obtener los permisos para hacer esto. Claro, habrá que esperar a coordinar para tener empleados aquí y tener un flujo continuo de visitantes. Porque no se puede tener un empleado para que vengan tres personas. No, claro. Pero usualmente cuando un grupo que viene a visitar la ciudad colonial coordina con patrimonio o coordina a través de nosotros con patrimonio y entonces se traen los visitantes. ¿A conocer el sistema de alcantarillado original? Original. Esto es de Obando, de la época de Obando. Pero vamos para abajo, venga. Pero hay un detalle, esto es una sola parte que se ha habilitado, un pequeño tramo. Es un pequeño tramo. No, yo sé, claro. Algún día quizá hayan los recursos para habilitar más. Vamos. Adelante. Yo no soy claustrofóbico, yo. No eres claustrofóbico. Yo no tengo miedo. Bienvenido, Andariego, a las alcantarillas de Santo Domingo. Gracias a la intervención de la Oficina de Patrimonio Monumental y del Cluster Turístico. Yo estoy sorprendido con esto. Vamos a caminar. Vamos a hablar de algo interesante. Aquí estamos entrando a una obra que se hizo en el siglo XVI. Y yo no me imaginaba que esto existía bajo las calles de la zona colonial. Entonces, bajo las calles y bajo las edificaciones. Bajo las calles y bajo las edificaciones. Cuando salgamos fuera, te voy a mostrar las edificaciones por las que tú has pasado por debajo. Porque estoy seguro que no te imaginas a dónde vamos a emerger. Entonces, por aquí pasaba agua. Pasaba agua, claro está. Pero también pasaban personas en momentos determinados. Y se dice que servía de refugio en determinados momentos de tensión en la ciudad. Claro, estas alcantarillas han sido motivo de muchas fantasías. Fantasías que rozan casi lo increíble. Pero no podemos quitar que una obra como esta sea un acicate para la imaginación de muchas personas. Claro que sí. O sea, estamos caminando por un túnel bajo tierra que realmente tiene los ladrillos originales. Los ladrillos originales, claro, todo arriba. Miren aquí cómo cambian. Otro clima. No, y miren la altura. Totalmente. O sea, hay tramos bajitos y hay tramos como este que es bien alto. De aquí en adelante está restringido el paso porque todavía hay trabajo que hacer. Pero ahora vamos a emerger a un lugar que estoy seguro que no se lo imaginan ustedes. Así que es toda una sorpresa. Y una refrescante sorpresa. ¡Wow! ¿Cómo? Vamos a emerger en el lugar que yo estoy seguro que te va a sorprender y que menos te piensas. Después de ese recorrido por todo el túnel, estamos aquí en el patio del restaurante La Tarazana. El restaurante más antiguo desde que se remodeló en época del presidente Balaguer en los años 70 que se remodelaron estas casas. O sea, nosotros hicimos un cruce diagonal. O sea, nosotros fuimos de calle a calle por debajo de todos estos edificios. Desde la Isabela Católica casi hasta el pie de la muralla del Alcázar de Colombia. Esto es increíble. Yo no lo puedo creer. Ahí está la Tarazana Reales, la Tarazana Reales, el edificio. Y aquí estamos en los patios de todas estas edificaciones. Es todo un gran placer. No, una travesía. Es una travesía. Y creo que, como dicen, Andariego, has andado. Se hace el camino al andar. Vamos a hacer el mismo recorrido ahora. De nuevo para el vehículo, pero por arriba. Pasamos por abajo de todo este edificio, miren. A Tarazana, el taller de alfevería, Quintana, los hoteles, la galería Giorginadelo. O sea, básicamente fue un cruce diagonal por todas las edificaciones de calle a calle. Es increíble. Yo estoy sorprendido. Yo estoy en shock. Por debajo de todo esto. Nosotros pasamos por debajo de todo esto ahora mismo. El punto de salida. Aquí. Entramos aquí. Salimos en la Tarazana. Y volvemos al mismo punto. O sea, esto fue un recorrido increíble. 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 Y no. Lo que pasa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buen día Gary, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tranquilo. Señores, hoy vamos a empezar el día con buen pie, déjenme decirles. Estamos en Don Tato y yo quiero beberme una batida antes de disfrutar de un delicioso sándwich. Pues llegó al sitio ideal, déjenme decirlo. No, me dijeron que tú eras el verdugo de la batida. Somos los verdugos de la batida. Indiscutiblemente. ¿Todos? Todos. O sea, que tú el que está aquí sabe hacer batida. No, no venga acá. Todas las áreas. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. Mire, tenemos aquí las frutas de Don Tato o algunas de ellas, porque tenemos una gran variedad, ¿usted sabe? Ok. Y para que no puede faltar, leche carnage. Lo mejor, le da el toque ideal. Es lo primero. Nítido. Tenemos la fresa, tenemos también aquí lo que es el guineo, tenemos lechosa, tenemos mango y para variar, ciruela. Ciruela. Eso es algo que queda espectacular. Pero yo quiero una batida como de fresa. ¿De fresa? Claro. ¿Pero con leche carnage? ¿Con leche? No, no, vamos. Hay una fresa acá. ¿Usted lo quiere hacer? Yo la instruyo o yo la hago, como usted quiera. No, 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 enséñame cómo que se hace. Yo quiero aprender. Lo primero es que en Don Tato tenemos estandaridad. Ok. Lo que es la calidad, servicio, estandaridad, nunca puede faltar. Es lo primero. Tenemos una porción aquí de lo que es, ¿me dijo fresa? Sí, fresa. Perfecto. Tenemos la fresa. ¿Es la porción de fresa para una batida de fresa? La porción de fresa para una batida acá. La porción de fresa para una batida de fresa con leche carnage. Miren. Dos tareas de fresa. Nos desmeramos. Dejémoslo hasta ahí. Ok. Entonces, vertimos la porción de fresa. Luego, tomamos un poco de hielo. Ok. Normalmente, una pala y un poquito. Una pala y un poquito. Para que quede con una acidosidad agradable al gusto y al paladar. Bien. Perfecto. Luego, buscamos nuestra leche carnation. Déjame ayudar. Ya, ya, ya. Colabóreme ahí. Ya te estoy ayudando. Ya te estoy ayudando. Colabóreme. ¿Cómo que se usa esto? Ay, Dios mío. Hay que coger un curso aquí. Yo voy a tener que venir y pasarme una semana. Perfecto. Tenemos acá la medida. Como media taza. Ok. Aproximadamente. Azúcar. Ok. Obviamente. Ya está a opción del cliente o del huésped, como le decimos acá. La cantidad de azúcar que vas a requerir. No me lo decís mucho azúcar a mí. Porque yo estoy... ¿A dieta? A dieta porque... ¿Tú me entiendes? Yo vengo la temporada entera comiendo dulce en toda la provincia. Y ahora me estoy viendo una batida. Comiendo chivo, guinea, pollo, re, sed. Yo me voy a reventar. O sea, esto es para variar. Esto es para equilibrar lo que es el apetito. Claro, algo natural. Perfecto. Para yo empezar bien el día de hoy. Saludable. Y para diluir un poquito lo que es la fruta, un poquito de agua. Ok. Se ve bien. Se ve bien. Califique usted. Como todo un catador a nivel nacional e internacional de la gastronomía, voy a dar mi testimonio de la batida de fresa con leche que me he hecho de tolto. Chocalike. Me voy a pedir un sándwich ahora. En el tipo de contaminación de leche que me he hecho de 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 tratar de tomar leche como obesidad Seguimos conociendo los puntos emblemáticos de la ciudad de Santo Domingo. En 1990, el expresidente Joaquín Balaguer inauguró el Acuario Nacional, una aventura submarina increíble. Hoy tenemos la dicha de que el director del Departamento de Conservación, Bienvenido Marchena, notando el recorrido por el Acuario Nacional. Don Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, gracias. Un placer tenerlo por acá. Entonces, estamos en uno de los puntos de mayor importancia del Acuario Nacional. Aquí nos encontramos con lo que son las tortugas marinas, específicamente las tortugas carayas. Son una especie de gran importancia ecológica a nivel mundial del planeta. Son especies que se encuentran protegidas. Están dentro de una convención internacional llamada CISTE, que es una especie de tráfico de especies flora y fauna, una especie protegida. Ahí están en el capítulo número uno de especies protegidas. Y yo sé que nuestro país es importante para la ovación del caray. Son una especie que está muy vulnerable ahora mismo en la biodiversidad mundial. Y las especies, o sea, estas que están aquí en el acuario, son algunas que fueron rescatadas, me imagino. Sí, nosotros rescatamos, rehabilitamos y las reintroducimos en un medio natural. El Acuario Nacional funge como centro de rescate y rehabilitación de especies acuarios. Podemos irla a ver para que vea esa experiencia bien bonita. Vamos a seguir en el recorrido. Enséñame qué más tiene el acuario. Sí, no tiene más. Vamos hacia adelante y vamos a ver todo lo que hay por acá. Vamos a ver todo lo que hay por acá. ¿Qué inmenso son esos manatillos? Sí, se ven inmenso ahora, pero fueron rescatados de unas 56 libras la hembra y de 110 el macho. O sea, la primera fue rescatada con 15 puñaladas heridas en la playa Gran Domínico, Valle Aire. O sea, un pescador desaprensivo la apuñaló. Ay, qué miedo. Entonces nosotros las rescatamos y comenzamos un proceso de rehabilitación porque tenía grandes infecciones hasta que pudimos salvarla. ¿Y cuánto tiempo tienen aquí? Sí, ya cumplieron cuatro años. ¿Y cuántas libras tienen? Sí, ahora mismo tiene unas 1.200 libras. Llegó de 56, o sea, y con la formulación que le hicimos nosotros más los vegetales, ya, ellos ingieren unos 90 kilos diarios de vegetales. Don Bienvenido. ¿Usted sabe que cuando yo me encuentro bajo este túnel, me remonto a la época de mi infancia, cuando veníamos a la excursión del colegio a conocer el acuario? Y todavía el día de hoy me sigo sorprendiendo estando bajo toda esta cantidad de agua. Sí, 300 mil galones de agua. Estamos debajo, como un brazo de mar, debajo del agua que estamos. 300 mil galones. ¿Y qué espesor tienen estos acrílicos? Sí, tienen unos 15 centímetros de espesor. O sea, son acrílicos, o sea, especialmente para este tipo de exhibición. O sea, que estamos en un lugar seguro. Sí, es bien seguro. ¿Cómo se llama esto? Este se llama el arrecife del Caribe. O sea, la gente lo conoce como el túnel, pero es la exhibición principal de la cuadra nacional. Aquí hay un conglomerado de todos los que vimos anteriormente. O sea, todas las exhibiciones están aquí en su conjunto, ya, todas las especies. Cermeros, sábalos, chernas. Están todos aquí representados en esta exhibición. ¿Y cómo se llaman los que tenemos aquí? Estos son los sábalos. ¿Los sábalos? ¿Y los domingos? Bueno, sí, los mingos también en Chile. Pero son grandes, ¿eh? Bien grandes, bastante grandes. ¿Y cuántas especies tienen aquí en el acuario nacional? Bueno, tenemos más de 300 especies que debemos diferenciarlo con los especímenes. Los especímenes tenemos más de 3.000. ¿Entonces se le diferencian entre los especímenes y los especies? Bueno, aquí tú tienes una especie de sábalos. ¿Qué es sábalos? Y 30 especímenes en la cantidad. De cantidad de especies. Entonces, ahí podemos ver la diferencia. Y aquí en el túnel podemos ver hasta tiburones. Sí, aquí hay, y como le dije, la biodiversidad completa representada acá. Tenemos tiburones, tortugas, todo en su conjunto. ¿Qué es el túnel? ¿Este es la exposición más completa de especies que ustedes tienen? Sí, toda completa en su conjunto. Aquí representamos todo lo que sea la guarnia. Yo voy a aprovechar el momento ahora, ya que nosotros nos vamos a despedir, para no solamente motivarlo a ustedes, sino también motivar a sus hijos, que tal vez no lo están viendo, a sus padres, a sus madres, a sus vecinos, a conocer el acuario nacional. Aquí se está haciendo un trabajo increíble, no solamente de exposición, sino también de preservación y de educación a la sociedad, mostrando las bellezas que tenemos nosotros, no solamente en los alrededores de la isla, sino también en otros lugares, porque tienen especies de otros lugares. Aquí, aquí, es un punto estratégico para el que vive en Santo Domingo y para el que vive en cualquier provincia. Señores, si usted no ha venido al acuario nacional, póntese en su vehículo ahora mismo y venga a conocer el trabajo hermoso que se está haciendo aquí. Venga a conocer que este es un punto turístico importante, no solamente para el dominicano, sino también para el extranjero, porque aquí viene mucho extranjero a conocer lo que ustedes no conocen, uno de los acuarios muy importantes del Caribe. Así que, bienvenido, muchísimas gracias. Un placer, estamos a su orden. No, no, nosotros vamos a volver, porque para nosotros es un gusto estar aquí con usted. En 1916, en la ciudad de Santo Domingo, se descubre un conjunto de cuevas subterráneas, de lagos subterráneos y de cenotes, que forman parte del monumento natural más importante de la capital. Uno de los monumentos naturales más importantes de República Dominicana completo, que está a pocos kilómetros si usted vive en Santo Domingo. Aunque usted no lo crea, hay bellezas naturales a pocos pasos de sus hogares. Y, sin más preámbulos, me voy a meter a un lugar muy oscuro nuevamente, en una cueva, y ustedes saben que yo soy enemigo de eso, de los lugares cerrados, pero como en este programa yo no tengo voz ni voto, y yo soy el conejillo de India. Te estoy esperando, cerrado, te estoy esperando, ¿qué es lo que es? Ay, mi madre. Te tengo dos horas y esperando. Señores, monumento natural, los tres ojos, vamos para la cueva. Dame un rendillo a los bombillos. A somer. Juanito, no me va a quedar mal, dime dónde estamos. Estamos en la parte del primer lago, el primer ojo. ¿Y cómo se llama? Se le llama el lago de azufre, pero es simplemente el nombre porque no contiene ningún azufre. Pero la gente antes pensaba que tenía azufre. La gente pensaba que tenía azufre, pero no contiene azufre. Al lago se le observan unas manchas blancas que se le llaman carbonato de calcio, que cuando los rayos solar penetran el lago, estas manchas permiten que el lago se vea azul. Ah, y por eso es que se ve azulita el agua. Exactamente. O sea que tiene tanto tiempo que no venía aquí, me encuentro tan bonito ahora. Este lago se mide 15 pies de profundidad en la parte más profunda, 4 metros y medio. Los lagos se alimentan por debajo de las rocas de un río subterráneo que tiene venas desde aquí hasta la playa de Boca Chica, que se llama hamburguela. Todos los lagos tienen comunicaciones por debajo de las rocas. Guau. ¿Y la próxima parada dónde es? Vamos ahora hasta el segundo lago o al segundo ojo. Llévame, llévame, camina, ven. Este hombre es carismático. Se ve azulito de aquí arriba. Ya, puede observar que la mancha blanca que se le observa al lago en el fondo es el carbonato de calcio que el lago contiene, que se va formando a través de la filtración que va haciendo la estalactita, porque la estalamita nunca puede unirse en el agua con la estalamita, pero solamente se unen en la humedad. Claro. Entonces la gota va cayendo y se va depositando en el fondo. Exactamente, porque el carbonato de calcio se deposita en el fondo, que son esas manchas blancas que se le puede observar allá. Qué lindo todo eso. Vamos a seguir caminando. ¿Y esto aquí es bonito? Se le llama el lago de las damas. ¿Cómo? Porque en tiempo anterior la escuela era un bañario público. Este fue elegido especialmente para las damas, por ser el más bajito, el más chiquito y el que está más oculto de todo. Mide ocho pies de profundidad. ¿Y solamente se le bañaba a la mujer? La mujer. Los tígeros no podían venir a brechar para acá. Pero ese también se ve azul, ¿eh? Se ve azul porque todos los lagos tienen comunicaciones por debajo de la roca. El lago La Nevera. ¿Y por qué se llama La Nevera? Se le llama La Nevera porque esta agua todo el tiempo se mantiene más fría que todas las otras. ¿Y ese por qué? Porque acá no penetran los rayos solales. Claro, porque no es raro el sol. La temperatura del agua se mantiene entre 20 y 21 grados. Para nosotros, los dominicanos, en nuestro país tropical, el agua es un poco fría. Pero para el turismo que nos visitan, de países fríos, el agua es normal. ¿Y otra cosa? ¿Este es el más grande de todo esto? De los tres ojos, este es el más grande. Pero de los cuatro lagos, el cuarto lago es el más grande de todo. ¿Y qué profundidad tiene esta? Dieciocho pies de profundidad. ¿Entonces en esta que uno toma la balsa? En este lago hay una pequeña embarcación que hay que utilizar para llegar a ver el cuarto lago que es el más grande de todo. Esta balsa me ha gustado, pero yo quiero como que ustedes me dejen jalarla. Ah, si te permite, sí. Ahora mismo la vas a jalar. ¡Ja, ja! ¡Ay, ay! Ahora estoy yo asustado, ahora estoy yo asustado cuando vi esto oscuro. Ay, Juanito, espérate, espérate, espérate. ¿Está oscuro eso, Juanito? No, eso es claro, para allá. La primera parte de aquí, después que tú te desmontes la barca, tú vas a ver que va a entrar la claridad del otro lado. Yo te oigo, oiga. Que eso es bien bonito. Lo que ustedes me hacen, muchachos. Eso es un abuso. De nada. Que vuelven siempre, sigan disfrutando su recorrido. Vuelvan pronto. A los tres ojos. ¡Ja, ra, 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 ra! Bienvenido, vamos a caminar unos 70 metros para ver el cuarto lago, el lago de los Aramagullones. Gary, bienvenido al cuarto lago, al cuarto ojo, el más grande de todos. Estamos en la superficie. 25 pies de profundidad. Se le llama el lago de los Aramagos, porque en este avista hay unos paticos de agua que le llaman zaramagullones que se mantienen en él. El agua se ve verde porque toda su área está cubierta de árboles y esto en combinación con los rayos solar y el alga marina que habita en el área, permiten de que el agua se vea verde, pero el agua es tan cristalina como todas las demás. Es increíble. Hay una cantidad de peces. Los peces que tenemos acá son pilapias. Se reproducen acá en esta misma zona debido a que tenemos bastante alga marina. Y los helechos que tenemos acá en toda el área son helechos gigantes o helechos acuáticos. Esto ha sido un recorrido increíble. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Espero que lo disfrute. No, no, ya lo disfruté y que lo tengo que disfrutar. Porque te sientas como si te vives en tu casa. Señor, yo tenía años que no venía a los Tres Ojos. Esto ha sido increíble, de verdad. Para mí, para mí, uno de los mejores destinos es Santo Domingo. El número uno. Claro, el que no está en Santo Domingo. El que no vive en Santo Domingo y viene a Santo Domingo por primera vez y no ha venido a los Tres Ojos, no vino. Exactamente. Yo tengo un hambre. Yo lo he probado casi todo en el menú. Pero hay dos cosas que todavía yo no he probado. Dame una Memphis BBQ Chicken, familiar. Una Bacon Cheeseburger, también grande. Yo sé que el productor está a dieta y sabe que el primer life. Ahora, después que tiene la temporada entera comiendo dulce en toda la provincia de República Dominicana, ponme una ensalada. Señores, nosotros tenemos suerte. Estamos entrenando la nueva sucursal de Dominos en Patio Colombia. Miren cómo está estos nuevecitos. Mi orden talita, ¿no? En lo que está mi pizza, tú verás cómo yo juego ahora en el Dominos Playbox. Miren cómo está estos nuevecitos. 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 en la arena bajo el mar bajo el mar vives contento haciendo sirena eres feliz mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar no 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 es que grande crecioso pollo en la web buenas para la suerte se pasó No quiero, no quiero, estoy conmigo de los fantasmas, tengo miedo de los fantasmas, no quiero comenzar un muerto. Esperamos que este recorrido sea placentero para ustedes y que disfruten mucho del viaje. Soy Gary de arriba, el capitán de la balsa por el momento. El capitán real está aquí dándome órdenes a mi izquierda. Tengo calor, vamos con esto. Sí, quiero una margarita. Con mucho hielo.